No sé si ya habemos 36 participantes. Podemos dar inicio a la conferencia de esta tarde. Una conferencia muy interesante donde vamos a conversar acerca de las novedades en el tratamiento de la incontinencia urinaria. Vamos a hablar de mini-sling y efínter urinario artificial. Con nosotros va a estar el doctor Carlos Müller y el doctor Carlos Müller Arteaga es venezolano. Ha hecho su carrera de urología en España. Hizo su entrenamiento en Valladolid y últimamente está en Galicia, en Vigo. El doctor tiene una acreditación en uroinamia de la Sociedad Internacional de Continencia, subespecialista en urología funcional y reconstructiva, uroinamia. Es miembro de la Asociación Europea de Urología, de la Asociación Española de Urología y de la Sociedad Iberoamericana de Neurourología y Uroginecología. El doctor nos va a hablar de esta conferencia muy interesante y con nosotros también van a estar dos doctoras. Necesitamos tener fuerza femenina aquí en nuestras conferencias. Tenemos a la doctora Banda López, la doctora Banda López, urologo venezolano, cirujano general del Hospital Militar, urologo del Hospital Militar, fellowship en urodinámica y difunción de piso pélvico en UCLA con el doctor Shlomo Ras y es directora del hospital de la Unidad Eurodinámica del Hospital Universitario de Caracas y de la Clínica La Floresta. Y también va a estar con nosotros la doctora Miriam Petit. La doctora Miriam Petit es cirujano del Hospital Universitario de Caracas, hizo su entrenamiento también en el Hospital Universitario de Caracas, fellowship de la Unidad de Urodinámica y Difunción del Piso Pélvico del Hospital Universitario de Caracas y ahora trabaja en el Hospital Español en Ciudad de México, orgullosamente una de mis estudiantes preferidas y bueno, vamos a contar con, podemos empezar con tu conferencia, Carlos. Muy bien, ¿tengo audio ya? ¿Hola? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Lo primero, vamos a, perdonar, a ver, para compartir la pantalla, bueno, en lo que voy buscando esto que ahora no lo encuentro antes, ahora sí. Quiero daros a todos, bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos estemos conectando y bueno, quiero agradecer a Carlos por su presentación. ¿Estamos viendo ahora la pantalla o no? ¿Hola? Tienes que compartir pantalla. Share. Sí, creo que le había dado allí, perdón. Mira que lo estuvimos practicando y compartir, perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Ahí. Muy bien. Sí, perfecto, perfecto, Carlos. Bueno, como os decía, primero, bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Muchas gracias a esta asociación, de UROLOGOS VENEZOLANOS, por contar conmigo el día de hoy para participar de esta charla, webinar, ponencia, sobre todo sobre un tema que me gusta mucho, el cual me he dedicado desde hace muchos años, como es la UROLOGÍA FUNCIONAL. Para mí es un placer también compartir con Miriam y con Banda un poco la discusión y lo que podamos sacar adelante de estas dos ponencias en las que hablaremos de incontinencia urinaria de esfuerzo, tanto masculina como femenina. Gracias, Carlos, por tu presentación. Solo quiero acotar mis raíces del Hospital Vargas, tanto como estudiante como con el posgrado de cirugía general en el servicio de cirugía 1, que fueron años excelentes. Y bueno, que siempre dejamos ese cariño para los que somos del Vargas y hemos nacido y hemos desarrollado al menos el inicio de nuestra actividad allí. Quiero también dar las gracias a Salvador y al resto de administradores y coordinadores de esta sociedad de urología por su invitación, su amable invitación. Y bueno, el contar conmigo para esta ponencia. Como os decía, hablaremos del tratamiento quirúrgico, la incontinencia urinaria de esfuerzo, tanto en el hombre como en la mujer. Primero hablaremos de la parte de la mujer y luego desarrollaremos el tema masculino, sobre todo dando los avances más importantes. Estos son mis conflictos de interés para el tema de la parte femenina. Soy formador del tipo de malla que vamos a hablar, con lo cual lo hago notar como conflicto de interés al respecto. Vamos a hablar de incontinencia femenina. Lo primero, de incontinencia en general. Intentaré. Estamos ya cansados de webinars y de revisar temas, etc. De verdad, justo hoy además estamos compitiendo con el horario de la EUA, que están empezando su actividad este año. Y yo creo que toda la parte, como siempre, de libros, de artículos, pues vamos al QNED, podemos intentar ahí buscar toda la información que hay publicada al respecto. Yo lo que quiero, además de dar esa parte teórica, es aportar un poco mi experiencia al respecto y sobre todo mi punto de vista en cuanto al manejo de la incontinencia, tanto en el hombre como en la mujer. Simplemente para empezar, recordar que hablamos de cualquier pérdida involuntaria de orina, pero sobre todo con dos matices, que ocasiona una molestia para el paciente y que afecta su calidad de vida. Con lo cual, si queremos, el objetivo es tener al paciente continente, o a la persona continente, pero a su vez, la otra parte que nos interesa es continente, pero con calidad de vida. No es continencia a cualquier precio. Es decir, yo quiero continencia, pero continencia en un paciente que luego no tenga dolor, que no tenga persistencia de síntomas de llenado, que no tenga una urgencia miccional excesiva. Quiero continencia con calidad de vida, tanto en el hombre como en la mujer. Pasamos a la primera parte, que es la que hablaremos de incontinencia urinaria femenina y vamos a hablar, a propuesta de una conversación que tuvimos algún tiempo, Salvador y yo, de los mini-sling. Los mini-sling realmente no es una novedad, como veremos más adelante, pero hablaremos de un mini-sling ajustable con el cual estamos trabajando en los últimos años, que nos ha dado realmente buenos resultados y que luego presentaré durante esta charla. Este es un poco el esquema de esta primera parte, donde hablaremos primero del tratamiento quirúrgico, el incontinencia urinaria de esfuerzo. Y ya sabemos que cuando hemos llegado aquí es porque hemos agotado todos los mecanismos previos de medidas higiénico-dietéticas, rehabilitación de suelo pélvico, etc. No podemos hablar de mini-sling sin ir a la historia, hablar de los cabestrillos uretrales y luego daremos unas breves pinceladas del mini-sling para centrarnos en el mini-sling ajustable con el que trabajamos, que es el altis. Y presentaremos al final un poco nuestra experiencia al respecto. Como sabemos, el tema de las mallas desde hace un par de años ha estado en mucha controversia en la sala de los comunes. Esta varonesa presentó una moción contra el uso de mallas dado la gran cantidad de reacciones adversas que se veían con las mismas, sobre todo en cuanto a dolor, dispareunia y falta de los efectos deseados que no cubrían las expectativas de los pacientes. Esto hizo en Londres que el Sistema Nacional de Salud, como ya sabemos y como ha sido muy debatido en los últimos años, pues parara inmediatamente toda colocación de mallas. Veremos que esto involucraba tanto, esta decisión involucra tanto a la malla de prolapso como a la malla de incontinencia. Sucesivamente, otros países, y ahora hablamos de Nueva Zelanda, Escocia, Australia, etc., también tomaron esta misma determinación. Y esto ha colocado el hecho de utilizar las mallas desde un punto de vista como si fuésemos un poco, acusados por el uso de mallas. Entonces, cuando vamos a utilizar en este momento una malla, tenemos que tener un buen argumento para poder decir, oye, yo estoy utilizando el mejor tratamiento que creo para esta paciente. Y la primera pregunta que nos surge es si realmente, vamos a hablar ahora de un mini-slim, vamos a hablar de mallas, pero realmente podríamos seguir utilizando las mallas en el tratamiento de la incontinencia. Eso ha generado mucha polémica y mucha discusión, sobre todo en nuestros círculos de aquí, de España. Y quería preguntarle ahora a Miriam Abanda, yo no sé si en Venezuela o en México, que es donde ellas se ejercen, pues también habían tenido un poco estas dificultades o necesidad de generar un argumento suficiente para seguir utilizando las mismas. No sé si quieren comentarnos, opinar algo al respecto. Miriam. ¿Hola? ¿Sí? Creo que hay que darle el micrófono o lo doy yo. A ver. Igual. Yo creo que igual seguimos. Lo siento, no tengo forma. Perdonar. Seguimos adelante y lo dejamos como preguntas para luego discutir. Bueno, en principio, todo lo que venía con respecto a esto de las mallas y voy a seguir un poco esta introducción sin ánimo de extenderme mucho para tocar realmente el tema que nos interesa es que se colocaron todas las mallas, tanto la del prolapso como la de incontinencia, en el mismo saco. Y bien sabemos que ni tienen la misma indicación, ni tienen la misma eficacia, ni los mismos efectos secundarios. Con lo cual, nos centraremos en este momento en las mallas de incontinencia. La primera pregunta que surge entonces es ¿podemos realmente recomendar las mallas de incontinencia para el tratamiento de esta patología? Con lo cual, lo primero que tenemos que buscar es la evidencia y debemos saber si realmente estas mallas son eficaces y sobre todo si son seguras para el paciente. Revisando la literatura, y desde hace muchos años hay múltiples artículos que avalan tanto la eficacia como la seguridad de las mallas. Y a modo de resumen, en cuanto al tratamiento y a su seguridad, vemos que desde el año 2010 aproximadamente 260.000 mujeres se han sometido a cirugía de incontinencia o mallas. De incontinencia en general y más del 80% ha sido con el uso de mallas suburetralas. Se reportan tasas de curación hasta del 91%, con una eficacia mantenida de más de 18 años, esto sobre todo para la primera, allá cuando se describió el TVT, y con tasas de insatisfacción realmente también bastante altas a largo plazo. En este seguimiento a largo plazo también han demostrado mejor seguridad o mejor tasa de curación cuando se comparan con otros procedimientos retrocubicos tipo GURCH o el Marshall-Marchetti que era lo que comparábamos anteriormente todo, o con lo que se empezaron a comparar cuando empezaron a salir al mercado. Esto en cuanto, podemos decir, en cuanto a eficacia, pero realmente son seguras, pues veamos qué hay en la literatura con respecto al uso de mallas, ¿no? Principalmente y como podemos revisar, hay perforación vesical hasta un 9%, normalmente con el TVT, más no con el TOT, y funciones de vaciado menos de un 5%. Infecciones de orina, un amplio margen y todo tiene que ver dependiendo de cómo se reporten o cómo hayan en los criterios, cómo hayan sido definidos en los diferentes trabajos las infecciones de orina. Urgencia de nuevo, que eso preocupa mucho, porque realmente hablamos de una cirugía de calidad de vida y la urgencia de nuevo trastorna mucho, afecta mucho la calidad de vida del paciente. Dispareunia, como vemos, es un amplio abanico y hasta un 24%, lo cual sería muy preocupante, pero si revisamos la literatura, el problema es que en muchos de estos casos no estaba estudiada la dispareunia previamente. Dolor, menos del 5%, infección en general relacionada con la malla del menos del 2%, con lo cual realmente vemos que quitando las infecciones de orina por definición y la dispareunia no analizada previamente en muchos de los casos, pues vemos que realmente es un tratamiento bastante efectivo. De esta forma, nuestra guía, incluso en el momento actual, la última revisión que salió ahora en marzo de la Europa de Urología, todavía dice con una potencia fuerte, con un nivel de evidencia fuerte, que recomienda el uso del cabestrillo subretral para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer, no complicada. Si queréis consultar, hicimos un documento desde la SINU, donde avalamos todo esto que un poco he comentado anteriormente y que podéis consultar bien en nuestra web o en el PUDMED. Y de esta forma, también quiero aprovechar de animaros a uniros a esta sociedad iberoamericana de Neurología y Uroginecología, desde donde estamos intentando trabajar en beneficio de todos estos pacientes y con una alta calidad científica. Una vez que vemos que sí podemos utilizar las mallas para la incontinencia urinaria de esfuerzo, la siguiente pregunta es si podemos recomendar los SLIM de incisión única, es decir, los mini-SLIM para el tratamiento de la misma. Es decir, si podemos utilizar un TOT, un TVT, si el mini-SLIM, pues podemos ofrecer las mismas garantías en cuanto, en principio, en cuanto a eficacia o seguridad. Hablemos un poco entonces de estos mini-SLIM, de los single-incision mini-SLIM, los slims de incisión única, como se deberían llamar, no son nuevos, están desde el 2006. Son considerados los SLIM de tercera generación y lo que buscaban era un poco disminuir las complicaciones de los SLIM retrocúbicos, siendo una referencia en este momento al TVT, disminuir el dolor inguinal asociado con el abordaje transopturador, disminuir el trayecto de malla por todas las complicaciones relacionadas con los materiales extraños que se utilizan y de esta forma, bueno, también permitían ahorrar un poco de tiempo quirúrgico y disminuir un poco las incisiones, etcétera, lo cual realmente no es significativo si comparamos el tiempo en el que podemos implantar un TOT a un mini-SLIM, porque realmente la diferencia es muy poca, pero sí brindaban la posibilidad de hacerlo a la especie local, lo cual en un régimen de cirugía mayor ambulatoria podría ser bastante o es bastante interesante. Si vemos los mini-SLIM hasta ahora en el mercado que hay, tenemos arriba a la izquierda el TVT Secure, que hablaremos luego un poco de este y del no beneficio que hizo en pro de estos nuevos implantes. Luego tenemos a la derecha el MiniAR, que ya al menos en Europa no existe, al medio el Solix. A la izquierda abajo tenemos el DEVAR, de la casa BAR, ahora no recuerdo el nombre, es un SLIM ajustable. Tenemos el NIDELESS en el medio y el OFIRA a la derecha. Esto es un poco con lo que contamos ahora en el mercado. Pero sin embargo, cuando hablamos de Mini-SLIM siempre nos surgen dudas, porque como vemos en la diapua anterior, vemos que el NIDELESS no tiene sistema de anclaje, el OFIRA tiene un anclaje con un arpón, el otro tiene, el SOLIX tiene una, el OFIRA tiene como una, es barbado, mientras que el SOLIX tiene un anclaje. Entonces, estos diferentes sistemas de anclaje nos surgen dudas y realmente serán efectivos o no. Y todo esto también viene un poco en pro de toda la evidencia científica que se ha generado en cuanto a los mismos, que igual no da un soporte adecuado para el uso de los mismos, pero mucho tiene que ver con este tema. Vemos a su vez que también son diferentes tipos de malla, cuando trabajamos con el Mini-Arve digamos que era una malla que era bastante elástica en un sentido, mientras que hay otras que son rígidas como corresponde a un TOT o un TVT. Indudablemente no existe la misma experiencia que hay ahora para el, o que hay actualmente para el TOT o el TVT, pero sin embargo se está generando toda esa evidencia. Y por último tenemos el efecto del TVT Secure que mencionaremos más adelante. Así vemos en este artículo como a pesar de que todos en principio son polipropileno monofilamento y cumplen todas las especificaciones que debemos tener para el uso de mallas de la clasificación tipo 1 de amir que ya sabemos, en macroporo, en monofilamento de bajo gramaje, etc. Luego vemos que sí que cambian en principio las longitudes y vemos que oscilan entre 6 centímetros, incluso hay uno en los tiras de solo la malla son 3,8 y luego es el componente de anclaje, pero vemos que hay mucha variabilidad en este sentido, asimismo en la forma como se realiza el anclaje y vemos que en algunos hay la sutura barbada, en el ajuste que era el que no había comentado antes de que el primero ajustable se hace con un anclaje con arpones, pero bueno, vemos que hay diferentes formas de ajuste, lo cual aumenta la variabilidad y esto es lo que trae luego al final es que la evidencia que generemos científicamente en muchos casos no es del todo comparable. Y entonces hagamos un cara a cara entre decir oye, se puede utilizar o puedo recomendar el Minislin de la misma forma como recomiendo cualquier otro cabestrillo subletral. En principio vamos a ver qué dice la evidencia científica. Tenemos aquí este trabajo del 2018 donde comparan es la indecisión única con respecto a TOT y podemos observar en el mismo que las tasas de cura objetiva y subjetiva son prácticamente las mismas, lo cual una muestra de una N de 50 pacientes y 40 pacientes para el TOT al menos demuestra que no hay inferioridad en el uso de este Minislin. Por otra parte tenemos esta revisión sistemática en la que excluyen excluyendo al TOT Secure porque dio muy malos resultados al inicio y vemos como son 29 estudios randomizados controlados en los cuales se incluyen prácticamente casi 3.000 pacientes y con un seguimiento de 12 a 48 meses. En este trabajo comparan el Miniar, Nideles y Ofira y el Ayotz en un grupo con respecto a el Slin subletral tanto el TOT de in-out o sea de fuera dentro como el de dentro fuera y el retrocúbico de TVT y aquí demuestra que realmente ambos tienen el mismo nivel de cura objetiva excluyendo como bien claro está el TOT Secure incluso a largo plazo sin embargo también otra cosa que dice es que hay menos dolor inguinal al menos en el posoperatorio inmediato y menor incidencia de disfunción de vaciado con el uso de Minislin los problemas que trajo el TOT Secure hace que desde la Cochrane desde el 2014 ya no recomienda para nada su uso con lo cual ya no lo consideraremos dentro de los Minislin esta es otra revisión sistemática del 2018 y vemos que lo que viene a concluir después de analizar hasta 48 trabajos después de este de este flujo programa en los cuales fueron retirando algunos que bueno tienen los Minislin tienen igual que el anterior menos incidencia de dolor y con una tasa de cura objetiva y subjetiva realmente bastante similar el otro problema que surge es si este resultado es realmente se mantiene a largo plazo y en este sentido hay solo encontrado un trabajo hasta ahora con el Ofira de 8 años de solo y en donde los resultados hola los resultados se mantienen entonces bueno era una de las dudas que a veces uno dice oye voy a implantar una malla que a diferencia de un TOT donde sé que puedo decirle al paciente para hablar con propiedad de que sus porcentajes de mantenerse continente pueden estar a largo plazo entre un 75-80% pues quiero saber si yo implantando este otro tipo de cabestrillo puedo ofrecerle al menos esa expectativa al paciente y en principio claro hay que generar más evidencia es un camino que se está iniciando pero en principio sí que de momento podríamos decir al menos en lo que tenemos publicado y ahora quería hablar de este mini sling o de sling de incisión única que es con el que hemos estado trabajando en los últimos años que es un sling ajustable y que está en mercado desde el año 2012 es un sling como vemos en pantalla tiene un tamaño más o menos de unos 8 centímetros de longitud por un ancho de 11 milímetros que se ancla con unos arpones de polipropileno pero la cantidad de polipropileno realmente es bastante escasa con respecto al resto del material y que tiene la ventaja de poderse ajustar dado que tiene un arpón fijo un arpón que se puede movilizar con respecto a las necesidades del paciente veamos que hay publicado con respecto a este este es un trabajo del grupo de Valencia publicado del hospital La Fe de Valencia el 2018 con un AN bastante interesante de 112 pacientes donde se demuestra una cura objetiva del 83% y una cura subjetiva determinada o con criterio de un ICQ de 0 puntos un 88% con lo cual demuestra un alto nivel de satisfacción para el paciente y realmente con complicaciones bastante bajas 6% de dolor autolimitado disfunción de vaciado de un 8% pero en principio se controló en el posoperatorio y con retención urinaria de un 7% al inicio quizás esto también tiene que ver con los primeros casos en cuanto a la curva de aprendizaje estoy seguro que ahora es mucho menos luego siguiendo tenemos evidencia que ya va un poco más allá del uso de este Minislin del Altis y este es de una publicación de Erwin Collacin de Chicago a dos años donde demuestra que los resultados en cuanto a cura objetiva y subjetiva pues se mantienen se mantienen en el tiempo al menos a dos años con lo cual bueno podemos decir que al ofrecer este implante un paciente pues podemos dar un poco de ofrecerle la expectativa de que su tratamiento va a tener una duración importante en el tiempo y este artículo es un estudio multicéntrico ya no un solo hospital hasta 23 hospitales publicado recientemente donde compara el Altis con los cabestrillos principalmente con los TBT con digamos con una N bastante importante de 184 pacientes en el brazo del Altis y 170 en el comparador ellos para comparar utilizaron el TOT y vemos que con tasas de curación bastante similares sobre el 80% para ambos y realmente con unas complicaciones que se asemejan bastante e incluso bastante bajas en ambos dispositivos con lo cual podríamos decir que realmente son comparables y en este sentido pudiésemos esperar el mismo resultado a largo plazo que el que contamos hasta ahora el año pasado en las jornadas quirúrgicas gallegas en Montforte tuvimos la oportunidad de hacer una cirugía en vivo y bueno hemos editado un poco este vídeo que tarda sobre unos 5 minutos demostrando un poco cómo es la colocación y el ajuste de este mini sling yo no sé si ahora podemos dar micrófono a Banda y a Miriam y podemos ir mientras lo que vamos viendo el vídeo vamos comentando algunas cosas yo os voy contando un poco lo que yo hago esta es la forma el vídeo esto un poco más una velocidad 125% para no tardar tanto yo suelo trabajar habitualmente en muchas ocasiones estamos solos en el quirófano con lo cual me ayudo mucho con este separador que es el el non-star o el scott que me da una visión adecuada aparte no me gusta estar dando puntos en los labios de mayores de la mujer con lo cual estos garfios son bastante poco lesivos en ese sentido hago hidrodifección solo con suero no me gusta la adrenalina la utilizaba al principio pero tuve algún ángor y la dejé de utilizar vemos una incisión en la uretra media normalmente lo determino por palpación más que por medición sino donde ancla el balón en el cuello y abro la uretra media y vamos y secando de forma suave roma y gentil en la medida de lo posible pues el espacio del espacio suburetral usando la rama isquiopubiana tanto del lado derecho como del lado izquierdo recordar que no tampoco queremos ir muy superficial para evitar instrucciones de maya luego a vagina pero igualmente cuidando la uretra que es nuestro amigo enemigo en ese sentido siempre es bueno hacerlo como una buena cama hay que hacer una buena cama a la malla para que la malla pueda quedar realmente extendida y haciendo su función de soporte sobre la uretra para corregir esa hipormovilidad por eso podemos en algún momento abrir un poco más prefiero incluso abrir un poco más que de menos en ese sentido tampoco va a haber mucha variación en este espacio anatómico que vamos a ir disecando Carlos ¿lo haces con anestesia local? No de momento no hay compañeros que sí hay un grupo en Cádiz y sobre todo en Pamplona pero este es un caso era una cirugía en directo y fue hecho con una anestesia regional pero la intención es ya empezar la experiencia con anestesia local así viene el kit el kit viene preparado ya con sus dos agujas para pasar tanto de la mano derecha como de la mano izquierda viene la malla y la malla pues como vemos tiene fijaros un poco el tamaño que tiene tiene un arpón fijo y luego un arpón móvil que veremos más adelante y luego para el paso de la malla buscamos una orientación así como si pusiéramos un TOT vamos a buscar el punto como si abriésemos para un TOT con lo cual buscamos una dirección oblicua hacia ahí fue en ese punto lo marcamos antes es decir buscamos una dirección oblicua hacia el punto donde en principio entraríamos con un TOT out in perdón es que fue el anterior vale vale vamos a avanzarlo aquí buscamos el punto voy a dejarlo seguir porque si no igual igual lo lío lo lío mucho vemos como la orientación busca ese punto pero es muy importante pasar por detrás de la rama isquiopubiana porque no queremos perforar el fornis y es un cuidado que hay que tener mucho con esta malla porque una vez que anclamos el arpón si hemos perforado el fornis hacemos mucho destrozo como quien dice intentando retirarla y como vemos incluimos damos un movimiento hacia el agujero isquiopubiano y luego con un movimiento de rotación que no se ve aquí en el vídeo anclamos en la poneurosis o en la fascia del agujero obturador pues anclamos ese arpón luego retiramos con un movimiento hacia atrás en el mismo sentido en el que fue colocada la malla y vemos como ahora hacemos una tracción adecuada y verificamos que no se haya perforado el fornis y vemos como con la con la tracción ya la malla queda perfectamente anclada luego una vez que hemos puesto el arpón fijo pues ponemos el móvil que como vemos podemos desplazar en un hilo de prolene en el cual viene sujeto y vamos al mismo sitio de forma simétrica a la zona donde ahí hemos marcado la zona donde pondríamos con un obturador y giramos la malla hasta que queda completamente anclada incluso en pacientes delgadas se puede tocar el arpón tampoco es necesario traspasar todo comprobamos que queda bien fija como hemos visto allí y luego vamos a hacer el bueno verificamos el fornis soy un poco pesado con eso pero de verdad no quiero exposición de malla y siempre lo reviso mucho y empezamos a colocar la malla pues en el sitio donde nos gustaría realmente que estuviese la malla ya aquí a criterio que se pose gentilmente sobre la uretra y corrija la hipermovilidad es como pudiésemos definir pero podemos retirarla si no nos gusta como está y es lo que estamos viendo ahora y volverla a ajustar que es un poco la ventaja que me ofrece este tipo de malla a un Nideles o un Miniar o a otras y las otras pues se ancla y tal como quedó quedó esta como veis la hemos podido retirar volver a colocar y cuando estamos satisfechos de que está en el sitio adecuado pues simplemente la dejamos incluir nos ha quedado extendida haciendo un buen soporte su uretral y cuando estamos contentos ya cortamos el hilo de problema y procedemos al cierre perdón doctor ah bueno adelante no diga doctor a ver tengo una pregunta aquí observando la técnica del ajuste del sling observé que colocabas igualmente la tijera entre el sling y la superficie de la uretra como hacíamos o como hacemos con la mayoría de los sling que colocamos entonces mi pregunta va en cuanto al ajuste que haces en el acto operatorio si no estás totalmente satisfecho lo pueden retirar lo puedes aflojar un poco pero en el post operatorio cuánto tiempo te permite este tipo de sling ser ajustado en las pacientes ya una vez que se han operado que han salido de quirófano que han cicatrizado cuánto tiempo tienes para aflojar el sling que es lo que usualmente es necesario a la vez es necesario apretarlo es una pregunta muy interesante este es un sling que se ha definido como ajustable pero hasta ajustable en el momento de la cirugía este sling lo que busca es tener la misma capacidad que podemos tener con un TUT o con un TVT de poder decir oye siento que lo he apretado mucho pues lo vuelvo y lo recoloco como me gustaría pero solo en el momento intraoperatorio si queremos un ajuste ya en las 24 o 48 horas este no es el sling utilizar ahí tendríamos que utilizar un TOT ajustable un TVT ajustable de los que con los hilos de Prolene debajo podemos quitar quitar tensión o dar tensión pero este no sería el sling para eso es un mini sling que permite ese ajuste y la diferencia que viene a dar este sistema con respecto a otro hablo del needle es el opira o el mini art es que eso los otros se colocan se colocan en la fase de un lado se coloca en la fase del otro pero realmente luego una vez que ha quedado ha quedado como ha quedado tienen sus resultados muy buenos pero en principio es que a mí me da la seguridad de sentir que como un mini sling estoy trabajando de una forma similar a la que trabajaría si hubiese colocado un TOT y se hubiese perforado digamos desde fuera porque el TOT lo puedo colocar luego lo ajusto no me gusta lo vuelvo a bajar un poco lo vuelvo a subir hasta que yo en principio me encuentro satisfecho como está con lo cual es solo en el momento intraoperatorio no sé si Miriam quería comentar algo sí de hecho bueno una pregunta también se refería al ajuste en el postoperatorio porque bueno hay slings que nosotros colocamos que podemos ajustar en el postoperatorio sin que realmente sean ajustables sino cuando se ve que existe algún tipo de obstrucción en el postoperatorio inmediato se pudiera hacer alguna movilización no en principio no está diseñado ni he encontrado yo bibliografía y yo realmente tampoco lo he hecho cuando queremos ese tipo de sling al menos en mi caso yo lo utilizo a veces para un reducte o sea volver a hacerlo cuando tengo una uretra que no es hipermóvil sino que es menos móvil utilizo pero ya utilizo un TOT que al menos no sé en el mercado español lo tenemos que es el TOT ajustable TOTA o TVTA en el cual quedan unos hilos de prolene tanto en la parte donde se sacan por los agujeros trasoturadores los retropúbicos y otros hilos en la parte subretral ese otro sling permitiría un ajuste en las 24-48 horas tampoco mucho más y es un ajuste mínimo un mayor ajuste es difícil y yo al menos en el mercado en España no conozco sobre todo si queremos destensar este sling en principio no lo permitiría pero es lo mismo que tenemos cuando colocamos en principio un TOT convencional o un TOT sea de la casa comercial que sea es simplemente el tratamiento no estamos ajustando todos los sling o todas las mallas cada vez que las ponemos de hecho los porcentajes de disfunciones de vaciado o de retención urinaria suelen ser bastante bajos y no por eso tenemos que elegir o poner todos los slings ajustables en una primera indicación en mi caso yo los dejo para un ya los digo para un redu TOT o cuando sospecho cuando esta paciente por sospecha le he hecho una urodinamia previa y es una paciente con hipocontractilidad etcétera en la cual creo que puedo tener problemas de vaciado ya no le pondría este sling ya me iría a otro tipo de sling en ese sentido ¿no? Me surgió otra pregunta disculpe con respecto a los sling a los mini sling que no son como estos que son ajustables al momento de la cirugía entonces ¿qué papel jugarían? o sea ¿qué pacientes se indicaría realmente porque o sea generalmente tiene como indicaciones muy precisas en la colocación de los mini slings ¿no? pacientes no complicadas con incontenación urinaria que generalmente no es severa entonces no sé en comparación con estos ajustables ¿qué papel en qué rol jugarían? En principio estos mini slings tienen las mismas indicaciones que un TOT este a mí me da la tranquilidad de que yo lo dejo en el sitio donde quiero dejarlo y como quiero dejarlo pero las indicaciones en principio son las mismas que tendríamos para un TOT sin más ¿por qué he elegido yo trabajar con este? porque me permite esto que hemos visto en el vídeo a diferencia de los otros que he mencionado anteriormente que también si vemos si estudiamos la bibliografía tienen altas tasas de satisfacción y de cura subjetiva subjetiva con lo cual y además como hemos visto previamente muy similares a las de TOT y TVT yo simplemente es eso es dar la experiencia de este que estamos utilizando y es por la tranquilidad que me da a mí dejarlo como si estuviera trabajando con un TOT pero en principio las indicaciones son exactamente las mismas yo dudaría más en pacientes obesos a pesar de que tenemos una casuística donde en principio no tenemos mayor problema en ese sentido pero si hay un claro componente de hipermovilidad y que queremos corregir esa hipermovilidad en este momento yo siento que este mini me brinda la misma seguridad que me puede brindar un TOT y no elegiría otro tratamiento al menos de primera indicación si os parece seguimos un poco bueno esta es la experiencia que tenemos nosotros que llevo cuando que hemos llevado hace dos años al congreso de la SINU en este caso estudiamos los mini sling de forma que habíamos puesto de forma retrospectiva es un periodo de tres años de marzo del 2015 al 18 y bueno los resultados que tenemos en ese momento teníamos 78 pacientes operadas ahora llevamos ya más de 130 140 pacientes una edad media de 62 años con un índice de masa corporal de 30 lo cual es significativo pero si fijaros el rango va desde 18 hasta 44 y bueno tenemos luego estamos haciendo un sub análisis en este grupo de pacientes más obesos y realmente los resultados hasta el momento actual son bastante comparables y parecidos a los no obesos 41 pacientes con incontinencia mixta pero indudablemente con predominio de esfuerzo pusimos este mini sling en incontinencia urinaria recidivada es decir hicimos un redu TOT en un 8% de los pacientes en 7 pacientes en 6 pacientes se hizo un tratamiento concomitante de prolapso sin malla en estos casos simplemente una cirugía clásica de cistocele y con un seguimiento al momento que lo estudiamos medio de 19 meses luego hicimos el año siguiente el seguimiento con los que solo tenían como poco 12 meses de seguimiento y manteníamos más o menos los mismos resultados y actualmente estamos revisando la base de datos para intentar buscar aquellos que tienen al menos 3 años para ver si se mantienen los resultados pero eso todavía lo estamos revisando para el momento en que presentamos esto tenemos una curación objetiva demostrada por un test de esfuerzo negativo con volumen vesical controlado del 91% tuvimos recidiva en 7 pacientes 2 con un escape mínimo de gota paciente subjetivamente satisfecho pero para nosotros no era una curación objetiva y 2 de los pacientes recidivaron ya era una incontinencia recidivada los pacientes que habíamos elegido para volver a colocar esta técnica o para ofrecer esta técnica son aquellos que tenían incontinencia recidivada pero en los cuales persistía la hipermovilidad seguramente probablemente porque la malla no había quedado en el sitio la malla previa no había quedado en el sitio adecuado o se había desplazado hacia el cuello o sencillamente no estaba haciendo el efecto que tenía que estar y lo que queríamos o pretendíamos era corregir esa hipermovilidad con este SLIM de los pacientes con incontinencia urinaria mixta un 20% requirió seguir tratamiento para su urgencia miccional bioral que era lo que estaban recibiendo y tenemos una tasa de curación subjetiva que demostramos por el TGI de un 84% estas son las complicaciones que tuvimos lo que siempre intentamos evitar una perforación de formis con lo cual una vez anclado tuvimos que quitarlo completamente y en ese caso reparamos el formis y decidimos colocar un TOT convencional en principio la paciente evolucionó bien y sin problema pero decidimos del mini-SLIM y en las complicaciones precoces un 17% en principio tipo clavio en uno relacionados con dolor un 9% con el 11K o sea un 9% con dolor es bueno decir que es un dolor que en más de la mitad de los casos desapareció en el primer mes y la que más duro veremos luego las complicaciones a largo plazo no fue más de 6 meses entonces se reportó vómitos y lumbalgia post-anestésica en un par de pacientes infección de herina en dos pacientes de clavio en clase 2 en las complicaciones tardías urgencia de nuevo en tres pacientes un 3% dolor inguinal persistía más allá del mes en 6 pacientes en los que más duró duró 4 meses en uno y otra se terminó resolviendo espontáneamente a los 9 meses sin tratamiento adicional también era un dolor cabe decir que era un dolor leve y que respondía a analgesia de primer nivel tuvimos una paciente con obstrucción un poco lo que hablábamos antes y en ese caso no respondió a las medidas iniciales estuvimos unos días con cateterismo intermitente limpio etcétera no respondió seguía obstruida con lo cual hicimos una uretrolisis y seccionamos la malla una paciente con extrusión una mínima muy mínima extrusión respondió a estrógenos locales mi experiencia con los estrógenos locales en extrusiones de malla realmente creo que no digamos no a pesar de que están en la literatura en mi caso no han respondido y es cierto que para mallas trasvacinales en este caso era mínimo y respondió y tuvimos una una neuropraxia del nervio femoral pero no derivada del mini sling fue seguramente por la posición quirúrgica y seguramente por una rotación exagerada a nivel de la de la cadera una paciente que tardó en mejorar pero con rehabilitación luego recuperó totalmente la movilidad y de la pierna izquierda sin ningún problema pero bueno es exactamente todo lo que nos ha ocurrido colocando la malla si vemos son complicaciones que seguramente hubiésemos podido tener colocando un TOT convencional y que no son derivadas exactamente del uso del mini sling pero bueno es la experiencia que acumulamos en este sentido indudablemente de acuerdo a lo que hemos visto antes y comparando con los estudios previos pues vemos que los resultados son bastante similares a la colocación de TOT o de otros cabestrillos uretrales con lo cual en principio para nosotros y por eso lo seguimos usando pues tiene una adecuada eficacia y sobre todo seguridad para el paciente esta es la primera parte de incontinencia femenina no sé si queréis que discutamos algo o pasamos ya a la parte masculina en virtud del tiempo no sé Carlos ¿qué dices? Sí bueno no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat yo quisiera aprovechar para responder la pregunta de Carlos al principio cuando no teníamos activo el micrófono Carlos preguntaste el tema de cuál es la vivencia o la experiencia en cuanto a la cirugía con mayas tanto en incontinencia como en prolapso en nuestros países en América Latina y a diferencia del mercado europeo y del mercado norteamericano los países digamos de México para abajo y Miriam me podrá decir qué tan cierto es esto en México pero en general en Hispanoamérica no ha habido esa satanización tan grande hacia las mayas de hecho en la reciente experiencia que tuvimos en el congreso de ALAP en marzo de este año que es la asociación latinoamericana de pisos felicos se esforzó nuevamente el uso de las mayas siempre cuando el paciente esté bien seleccionado bien informado bien preparado entonces si nosotros revisamos la tasa ahorita que nos estamos centrando en incontinencia y revisamos la tasa de complicaciones las minicinchas están teniendo números muy similares a la cincha transructuratriz en términos de efectividad en el mediano a largo plazo y están teniendo también números muy similares de complicaciones entonces también tenemos que ver la perspectiva desde el otro lado cuántas pacientes se han curado cuántas pacientes están satisfechas y cuántas de estas complicaciones realmente son severas que ameriten una nueva cirugía o un tratamiento a largo plazo y la tasa de estas complicaciones severas afortunadamente es muy baja yo creo que si nosotros extraemos o quitamos de todo este escenario el marketing que hay detrás de las grandes demandas a las compañías probablemente veremos en el tiempo que las cinchas para incontinencia siguen utilizándose y siguen recomendándose y cuando empecemos a comparar el fracaso de las cirugías anatómicas que antiguamente se hacían me refiero al Burge a otras técnicas pues nos daremos cuenta que por alguna razón se empezaron a utilizar las cinchas en incontinencia sí de acuerdo con la doctora Banda nosotros aquí seguimos utilizando igual los slings los pacientes si son educados previamente antes de colocarle su sling por supuesto necesitan la preparación todo paciente debe tener también adecuada la mucosa vaginal para poderle colocar algún material protésico eso es muy importante y también este se ha reconocido pues la efectividad de esta cirugía antiguamente con la colocación de los slings a largo plazo entonces este como estaba muy bien diciendo la doctora Banda pues nosotros acá no está satanizado si hemos dejado de utilizar las mallas o el material protésico en caso de prolapsos de órganos pélvicos y las tasas de complicaciones van a depender siempre me parece más que de la técnica empleada del cuidado que se tenga del paciente del volumen o la experiencia que tenga el cirujano que va a ser la colocación que realice la técnica quirúrgica porque también es cierto que ocurrieron muchas complicaciones debido a la generalización del uso de la técnica más que el uso solamente en médicos especializados en casos doctor doctor miller doctor miller por acá hay algunas preguntas muy interesantes sobre todo que si usa la técnica del 8x4 para el ajuste de las mallas la técnica descrita por el doctor palma lo usa el ajuste de 8x4 no con tijeras con tijeras solo sí por acá otra pregunta de la doctora Edith si tiene alguna experiencia con la técnica del TOT retropúbico que ahora preconiza el doctor paulo palma y el doctor riceto de brasil tiene alguna experiencia con esa técnica no de momento no solo yo puedes contestar no de hecho tengo años que no utilizo las técnicas retropúbicas eventualmente solo en algún paciente donde quiera dejar un poco más obstruido donde haya fallado una anterior si las estamos empezando a utilizar para poner facial slim o sea los slim facial con con neurosis del obturador pero realmente la experiencia es poca porque la mayor parte de los casos los resolvemos con esto y si en todo caso si ya si un paciente requiere porque haya fallado esta cirugía y requiere una cirugía distinta con una uretra fija donde tenga que ofrecerle algo un poco más obstructivo pues ya vamos directamente al remex femenino y que bueno es retropúbico pero no es vamos lo que están planteando el uso de estrógenos preoperatorios siempre intento siempre intento siempre y cuando eso no haya antecedentes de como todo cáncer de endometrio cáncer de mama a pesar de que se sabe que los niveles son muy bajos pero todavía siempre está ese 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 warning en ese sentido pero siempre intento tanto en cirugía de prolapso como en cirugía de incontinencia que la paciente recibe estrógenos previos acá hay ahora otra pregunta locales en relación a la rehabilitación de piso pélvico previo a la colocación de cincha ¿se usa? ¿tú lo se usa en tus pacientes? si es la hombre si vamos a guías indudablemente no debería ir ningún paciente a cirugía si no ha hecho una adecuada rehabilitación previa ¿no? de hecho si vemos la guía europea después de una vez tras el diagnóstico debe ir a rehabilitación sin embargo sabemos que hay pacientes que no ya estando en el medio conoces que no van a mejorar mucho con rehabilitación o que no van a tener la mejoría adecuada a su expectativa de curación con lo cual hay pacientes en los que realmente pasamos directamente a tratamiento quirúrgico pero siempre se ofrece como primera como primera indicación actualmente en servicios contamos con con rehabilitación vamos donde la paciente es atendida rápido sin una mayor lista de espera con lo cual al tener esa disponibilidad pues la paciente va intenta ir directamente a rehabilitación bien es cierto que luego en la experiencia te das cuenta que el porcentaje de mejoría o lo que había dicho antes que la mejoría cubra las expectativas de curación en general la paciente no es real y terminan en el quirófano ¿no? pero bueno siempre hay que intentarlo como primera indicación ¿no? Banda ¿tienes algún comentario Miriam? Sí con respecto a la rehabilitación yo creo como lo menciona Carlos es una estrategia que debemos ofrecerle a todas las pacientes pero hay pacientes que por su edad y por su contextura corporal o por su anatomía no son capaces de realizar adecuadamente los ejercicios por ejemplo una mujer anciana donde ya hay una atrofia muscular importante probablemente no sea la candidata ideal para la rehabilitación de piso pélvico y recordemos que estas pacientes quieren ver también una mejoría en términos de la calidad de vida en un periodo no tan prolongado luego lo otro importante es que la rehabilitación tiene el objetivo de fortalecer la musculatura y con eso ayudar un poco a toda la indemnidad de la dinámica del piso pélvico pero los ligamentos cuando se atrofian no van a mejorar con los ejercicios de rehabilitación entonces el uso de este material sintético promueve la formación de nuevos ligamentos o de nuevos colágenos entonces ese neocolágeno que se está formando es lo que ayuda a darle nuevamente la estabilidad si nosotros nos centramos en lo que sería la teoría integral de la continencia del doctor Petros entonces yo creo que no hay que despreciar nunca la rehabilitación pero sabemos que en algunos pacientes indudablemente van a necesitar el apoyo de la cirugía sobre todo porque la rehabilitación al final no solo es para mejorar la continencia ayuda también al vaciado del recto ayuda a la dispareunia ayuda a muchas cosas con lo cual siempre es una herramienta que tenemos que tener allí pero hay un detalle importante que siempre yo comento con las pacientes la paciente que va a rehabilitación como todo ejercicio necesita pues el esfuerzo la constancia y la motivación y nos damos cuenta que muchas empiezan muy bien muy animadas pero como todo ejercicio físico y como todo deporte vamos perdiendo poco a poco ese ánimo que les hace ir allí y hacerlo en casa tras la explicación y mantenerse motivadas con lo cual al final terminan en la consulta para otro tipo de tratamiento pero bueno yo creo que indudablemente es la primera opción y tenemos que tirar de ella todo lo posible Doctor una pregunta cada vez estamos observando más mujeres jóvenes que van a nuestra consulta que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo y cuando se les interroga la paciente refiere o sea pueden referir que hacen deportes de alto impacto como por ejemplo dígase no sé crofit trompezas y que solo es en ese momento en el que tienen pérdidas urinarias ¿qué manejo o qué les recomendaría a esas pacientes ya que generalmente no se les pide o bueno ellas no quisieran dejar o abandonar o modificar su estilo de vida ¿qué recomendaciones se les da? porque generalmente lo que tienden a hacer es colocarse pads solamente para realizar la la actividad física y ya luego pues en sus actividades cotidianas no sufren o no padecen de este tipo de incontinencia esa es una paciente claramente para recomendar rehabilitación es una paciente que tiene que mantener el tono de su suelo pélvico de forma adecuada y tiene que además aprender a hacer durante el deporte el mantenimiento de ese tono sin sobrecargar el suelo pélvico bien sea eso o con alto impacto o con abdominales es una paciente que tiene que aprender a manejar su suelo pélvico y luego continuar con el deporte porque si si la dejamos de esa forma la larga lo que va a ocurrir dependiendo de la cantidad de deporte en este sentido que haga es que su suelo pélvico cada vez va a ir sufriendo más y al final va a terminar una cirugía y si lo podemos prevenir más que curar indudablemente es la base de la buena medicina con lo cual es una paciente que indudablemente yo no recomendaría en ningún caso el tratamiento quirúrgico ni mucho menos pero si reforzaría mucho el tema de la rehabilitación y de que aprenda a controlar o a darle digamos a activar ese suelo pélvico antes o durante antes y durante el ejercicio exacto gracias bueno excelentes preguntas no sé si hay alguien más nos queda la incontinencia masculina podemos hablar podemos pasar a la hora yo digo por vamos no sé por la hora yo estoy encantado de compartir y discutir vamos y además de sí pero podemos proceder entonces a ver a ver un poco la parte masculina vale muy bien entonces seguimos adelante con el tema bueno en incontinencia masculina cuando preparábamos un poco esta webinar hablando con Salvador comentábamos que estábamos trabajando últimamente con este nuevo Sfinter que es el ZSI 375 que no es tan novedad como veremos más adelante pero que para nosotros es con el que hemos estado trabajando en el último año y realmente es una novedad y queríamos presentarlo un poco por todas las ventajas que puede ofrecer con lo cual la primera pregunta que nos hacemos sabiendo que el Sfinter urinario la MS800 con todo el tiempo que tiene en el mercado y toda la experiencia en principio dado por todo lo reportado y toda la literatura y como dicen las guías es el gol estándar para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo masculina o sea la etiología que sea posquirúrgica de cirugía prostática uretral etc. o lo que corresponda la pregunta primera que nos hacemos es si sigue siendo este dispositivo el gol estándar este es un trabajo incluso ya no tan reciente del 2015 donde establece que el tratamiento de la incontinencia siendo alusión a la incontinencia masculina es un tratamiento que debe ser cada vez más personalizado al paciente y que si el Sfinter urinario artificial el S800 tiene un papel predominante pero tenemos muchas otras herramientas que ofrecer que igual se adaptan mejor a las expectativas del paciente y sobre todo a su nivel de incontinencia y a largo plazo sigo insistiendo lo que como yo veo y como intento trabajar la incontinencia es ofrecer continencia al paciente pero continencia con calidad de vida no continencia a costa de de cualquier de pagar cualquier precio y aquí hablo de dolor hablo de reintervenciones con lo cual en principio tenemos que en incontinencia masculina más que elegir más que colocar siempre un mismo dispositivo yo lo veo como elegir el mejor dispositivo que se adapte a cada paciente a su nivel de incontinencia y sobre todo a sus expectativas y a lo que el paciente desea con respecto a su incontinencia con lo cual la base de todo no es seguramente el dispositivo que usemos sino el estudio previo que hayamos hecho de ese paciente para intentar ofrecerle lo mejor en condiciones de que tengamos opción de ofertar cualquier dispositivo de los que hay actualmente en el mercado para la incontinencia masculina insisto con esto yo creo que la base de elegir el mejor tratamiento es hacer el mejor diagnóstico esto nos daría pie para otra webinar que se puede proponer porque de verdad quedaría mucho para discutir la forma de estudiar y el plantear el tratamiento de los pacientes con incontinencia masculina entonces dentro antes de hablar de este nuevo esfínter quisiera hacer una introducción de la misma forma como hicimos para incontinencia femenina con respecto a la incontinencia masculina y sabemos que actualmente contamos con muchos dispositivos para el tratamiento de la misma si los dividimos podemos decir que tenemos dispositivos no ajustables dispositivos ajustables y el esfínter urinario artificial como sigue siendo en principio el gol estándar y la pregunta que viene a reforzar lo que he dicho antes es bueno de todo esto que existe pues cuál es el mejor y el mejor la siguiente pregunta sería para qué paciente y a partir de allí podemos decidir entonces vamos a hablar de cuál es el mejor pero dependiendo de para qué paciente queremos ese u otro dispositivo ¿no? la mejor forma de seleccionarlo es indudablemente valorando la edad la edad no sólo por la parte de la edad en sí sino por la parte de la habilidad cognitiva y la destreza manual indudablemente tiene mucho que ver la severidad de la incontinencia a diferencia de la mujer aquí tiene un papel predominante la severidad de la incontinencia para elegir el dispositivo a plantear la parte de la movilidad de esa uretra sobre todo si el tipo de incontinencia tiene que ver después de una prostatectomía radical y se le puede ofrecer una recolocación intrapélvica de la uretra o simplemente no hace falta trabajar en este sentido tiene que ver con la función vesical residual que tenga este paciente si hay esfintero no residual si hay radioterapia previa que nos condicionará mucho el uso de ciertos dispositivos y el tipo de cirugía que se hizo previamente como hemos dicho si es una cirugía de uretra si es simplemente una adenomectomía una prostatectomía radical y por supuesto y muy muy importante y hay que hablarlo con los pacientes las expectativas y lo que el paciente prefiera es decir hay pacientes que prefieren no tener una continencia del 100% pero dicen en la consulta yo lo que no quiero es estar activando o desactivando y que un esfinter cada vez que quiero orinar entonces prefiero mantener un nivel mínimo de incontinencia a costa de no tener que tocar allí y eso es algo que vivimos habitualmente en las consultas cuando ofertamos todos los dispositivos disponibles para cada paciente entonces es muy importante y yo creo que tiene un papel predominante las expectativas que tenga un paciente con respecto a su incontinencia y a su tratamiento con lo cual hay que hablarlo mucho con él dentro de los eslignos no ajustables en principio de acuerdo a guías no hay ninguno mejor que otro el INVANCE ya no está recordaré que tenían un par de tornillos a las ramas inqueocubianas y de momento contamos con el ISTOP el ADVANCE XP y el VIRTU todos estos dispositivos más o menos revisando la literatura pueden ofertar una tasa de curación de hasta un 66% mejoría de casi un 90% y con complicaciones que oscilan entre un 15% y un 20% esto es en líneas generales para no presentar todo lo que buscan estos dispositivos es la recolocación intrapélvica de la uretra masculina con la finalidad de garantizar continencia recordar están indicados para incontinencias leves moderadas y por supuesto nunca si un paciente ha recibido o es susceptible de recibir radioterapia posteriormente porque los resultados no son del todo satisfactores o aumentan las complicaciones estos son los no ajustables pero cuando tenemos otra serie de dispositivos donde podemos jugar un poco más con ellos en cuanto a los mecanismos con los cuales se logra la incontinencia la continencia pues decimos oye si tengo otra serie de elementos que los que puedo hacer un ajuste más fino de este paciente no solo preservando su nivel de continencia sino también no afectando su vaciado que incluso lo que queremos es lograr continencia pero que el vaciado también sea el adecuado pues tenemos una serie de dispositivos que pueden ser continentes porque podemos ver aquí que este es un neurodinámico de un paciente que se le colocó un advance y vemos como la forma de orinar es totalmente como se dice a tropecciones con golpes de prensa y vaciado por pasar a pesar de que logra un vaciado totalmente completo pero es un paciente que indiscutiblemente está muy insatisfecho está continente pero muy insatisfecho de su forma de vaciar y esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de indicar un dispositivo seguramente este paciente no de la elección del advance no era la mejor en su caso igual era un paciente que antes podía tener hipocontractividad o otra alteración de vaciado y bueno resulta que si corregimos la incontinencia pero es un paciente que no está satisfecho con esa corrección de esta forma tenemos los slings ajustables el Argus que se desarrolló mucho en Argentina por el profesor Víctor Romano yo no he trabajado nunca con él no puedo opinar de él pero si del Remex como vemos a la derecha tenemos el MRS tipo 1 el MRS tipo 2 le ha mejorado porque el 1 cuando trabajé con él había que estarlo ajustando muchas veces con lo cual decidimos en su momento no utilizar más y no hemos desarrollado experiencia con el MRS2 sin embargo bueno en la fundación pues ver Carlos Herrando tiene mucha experiencia con él mismo con resultados bastante buenos y luego el otro dispositivo con el que contamos es el Atom que con este sí tenemos experiencia desde el 2011 tanto el de primera a segunda como el que presentamos el de tercera generación con el puerto escrotal premontado y con el cual tenemos muy buenos resultados incluso incontinencia severa dependiendo de cuando lo ofertamos al paciente pero bueno es un dispositivo con el cual nos ha ido bastante bien todos estos en líneas generales tienen tasas de curación del 60% curación objetiva hablamos mejoría hasta el 85% y la mayoría requiere un reajuste bueno un reajuste que en el caso del Remex lo hacemos cuando este se aloca implantamos el varipensor y ajustamos y en el caso del Atom es simplemente con una aguja especial rellenando o haciendo el dispositivo en la consulta a través de una función en el escroto estos son los datos del Atom y pasamos ahora a hablar un poco del Sphinter el Sphinter tiene más de 30 años en el mercado hablamos en este caso del AMS800 pero bueno también tenemos otro en el mercado que es el que vamos a presentar que es el ZSI 375 el Sphinter en la AMS800 bueno tenemos amplia bibliografía hablamos estos son un poco los datos extrapolados de todo lo que podemos encontrar un poco en la literatura intentando resumir un poco y bueno lo que si no vamos a desarrollar que era un poco después de esta breve introducción es la parte del Sphinter del ZSI 375 entonces hablando un poco de este Sphinter es el que tenemos en pantalla como vemos a diferencia del AMS800 es un dispositivo en el cual viene todo integrado todo integrado tanto hablamos del manguito y un dispositivo escrotal que permite hacer la función de activación desactivación y que a su vez hace las funciones del balón retocúbico que se coloca en el AMS800 el balón de contrapresión el primer prototipo de este Sphinter data del 2007 sin embargo el primer implante nos hizo hasta el 2009 y vemos como desde el año 2009 ha ido evolucionando y ahora contamos con un dispositivo de este Sphinter que ya es el de cuarta generación con una serie de mejoras que han ido haciendo que nos hayamos un poco animado a empezar a utilizarlo porque bueno como sabemos todos hemos pasado y aprendido con el AMS800 tenemos los resultados de cada centro y es un dispositivo que sigue allí por sus buenos resultados y porque en principio es el dispositivo más estudiado hasta ahora para el tratamiento de la incontinencia sin embargo vemos que en este en el CPCI 375 las sucesivas mejoras permitieron mejorar sus resultados indudablemente y es lo que nos ha animado un poco a empezar a trabajar con él estas modificaciones incluyen un prellenado al principio había que rellenar tanto la zona del manguito como la del reservorio este que como veremos más adelante se ha modificado la bomba de activación hay cambios en la zona de punción porque es un dispositivo el cual podemos ajustar posteriormente en el posoperatorio estas zonas de punción antes estaba muy cerca del manguito y a veces podía haber posibilidades de pinchar el manguito con lo cual se cambiaron y eso ha permitido que mejora en ese sentido modificación de materiales porque al principio era un dispositivo que en una época donde perdía mucho el líquido con lo cual el efecto iba siendo poco a poco se iba perdiendo su efecto sobre la continencia no había puntos de fijación en bomba ahora se hacen esos puntos en el manguito esos puntos de fijación en el manguito a través de cuando cuando se colocaba a través de la uretra a veces podían perforar el mismo con lo cual también era un problema en este sentido y el tubo se ha reforzado este tubo como vemos aquí se ha reforzado un poco para evitar acudamiento y que el esfínter funcione de forma adecuada y este es en principio este de cuarta generación que es el que vamos a presentar y el que hemos estado valorando en los últimos meses bueno presentaremos tanto la parte buena como indudablemente todos los dispositivos todos no hay ninguno que no tenga una parte mala y en este sentido lo que hay es que ajustar lo bueno y lo malo a cada paciente y soy muy reiterativo con esto y a su nivel de expectativas que quiere tener con respecto a su continencia y abajo podemos ver en la gráfica si comparamos un poco cuál sería el tamaño con respecto a un AMS800 tenemos a la izquierda el AMS800 y a la derecha el Cephir este Cephir pues tiene varias partes tenemos la parte del manguito si seguimos el tubo luego tenemos un puerto de acceso para regular la cantidad de líquido en dicho manguito luego tenemos una bomba donde tenemos un sistema de compensación que es el que va a dar la presión a la cual va a trabajar este esfínter y por la parte delantera tenemos una zona que es la que nos permite activar y desactivar como vemos es un dispositivo que viene totalmente armado no hay que hacer conexiones no hay que cortar tubos no hay que estar pendientes del purgado que no nos entre aire en el sistema etcétera y todas estas son un poco las ventajas que nos oferta este dispositivo ¿cómo funciona? bueno tiene dos circuitos integrados en el mismo un circuito hidráulico que es el que vemos en color azul que es el que está periuretral y el cual no se comunica pero que está contrarrestado por una bolsa de compensación que es la que vemos en color morado en tal caso cuando el esfínter está digamos está cerrado tiene todo el líquido alrededor del manguito haciendo la compresión a nivel uretral cuando se abre pues todo ese líquido pasa al digamos el líquido pasa de pasa de ese balón uretral a esta bomba y el otro el otro líquido se desplaza en la parte periférica del manguito lo cual permite esa movilización de líquidos de una zona a otra para permitir pues la apertura uretral y el vaciado aquí lo podemos ver un poco mejor cuando el paciente presiona para la desactivación del esfínter pues todo el líquido que estaba a nivel del manguito pues pasa a este balón y el líquido que estaba en el sistema de digamos de compensación pues se desplaza hacia los laterales del esfínter luego más o menos un par de minutos pues el líquido vuelve otra vez a su origen y va activando el esfínter a nivel periuretral manteniendo este sistema de contraprestación pues la presión adecuada que es la que queremos con respecto a este esfínter como vemos todo todo integrado en un mismo dispositivo un mismo sistema que va a nivel escrotal como veremos más adelante y que a su vez nos permite cierto grado de activación es decir tenemos un puerto para activación o para rellenar o disminuir la cantidad de líquido que trabaja en el sistema del manguito y otro puerto que nos permite modificar las presiones a las cuales trabaja este esfínter este primero como veremos más adelante es el que utilizamos intraquirúrgicamente para garantizar que el nivel de líquido en el manguito sea el adecuado a cada paciente y el segundo nos permite pues disminuir aumentar la presión en el esfínter ya en el posoperatorio a nivel de la consulta es un dispositivo que podemos controlar luego radiológicamente a través de este cilindro y podemos ver de acuerdo al nivel en el que esté en el cilindro si el está actuando o no a la presión adecuada podemos inyectar o disminuir el líquido en el mismo aumentando disminuyendo la presión con la que trabaja el esfínter aquí la única pega que hay con esto es que hay que trabajar muy de mano con el radiólogo para que realmente quede y podamos verlo de forma adecuada no de forma oblicua que nos dé una idea inadecuada de si está en la posición adecuada o no si comparamos el esfínter con el único con el que mejor lo podemos comparar que es el que está el que tenemos más años en el mercado con el AMS800 vemos que el AMS800 ofrece una amplia gama de manguitos muy distinta a este es decir podemos trabajar desde 3,5 hasta 11 centímetros este solo permite de 4 a 6 centímetros no viene recubierto de antibiótico aunque sabemos del último consenso que se hizo de la ICI en cuanto a esfínteres que tampoco aportaba mucho más estos recubrimientos con antibiótico y la otra ventaja que tiene este es que el ajuste que hacemos en el paciente lo hacemos no tenemos que estar midiendo para luego elegir el manguito que vamos a utilizar sino una vez colocado a través de estos digamos estas posiciones podemos ir eligiendo la que más se adapte a la uretra del paciente que más o menos corresponderían dependiendo tenemos 5 posiciones que varían de los 4 hasta los 6 centímetros en cuanto al balón de presión vemos bueno sabemos en el AMS800 podemos elegir entre 3 balones utilizamos principalmente el que nos ofrece 60-70 centímetros de agua dejando el de mayor presión sobre todo si queremos ponerlo esfínter muy cercano al cuello pero bueno el que se suele utilizar es el de 60-70 centímetros de agua y este esfínter ya viene pre-rellenado como hemos dicho anteriormente y viene en una presión predefinida de más o menos unos 90 centímetros de agua sin embargo podemos vaciar o llenar el sistema y podemos igualmente quitarle toda la presión incluso subirlo hasta 120 centímetros de agua luego hablaremos un poco de esto porque parece como que si le metemos mucha más presión podemos tener más complicaciones en cuanto a atrofia uretral etcétera pero esto tiene luego su explicación y lo veremos más adelante otro detalle aquí interesante en la comparación es que indudablemente lo que va en el escroto de la MS800 como vemos a la izquierda es el dispositivo de desactivación activación que todos conocen que es bastante pequeño y este en el escroto pues va digamos un dispositivo que incluye todo lo que hemos dicho pero que tiene un tamaño de 4 por 2 y medio centímetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de su indicación con respecto a este tema de las presiones este es un trabajo muy interesante del 2018 donde compararon hicieron una orodinámica midiendo la longitud funcional uretral y las presiones medias de cierre uretral entre la MS800 y el SEFIR y determinaron que analizando con el balón de la MS800 de 60-70 centímetros de agua y considerando todos los incrementos de presión pues debido a su situación a nivel de retropúbico a nivel de la pelvis la diferencia de altura que puede haber entre uno y otro más o menos correspondía a una presión final en el manguito que de acuerdo a los autores de este estudio traducen en 80-100 centímetros de agua que es un poco lo que habíamos visto en la diapo anterior que es como viene precargado o el nivel de presión con el que viene precargado este esfínter si analizamos las presiones de cierre uretral vemos que en la MS800 están más o menos cercanas a 88 mientras que en este esfínter en el 7-6 pues son un poco más bajas en este sentido bueno esto asegurando en principio el mismo nivel de continencia de acuerdo a lo que presentan los autores bueno son detalles a considerar yo creo que no es mucha la diferencia de 10 centímetros de agua como para para decir que uno se puede complicar más que el otro pero bueno son detalles de que al menos esa presión que parece un poco más elevada en este sentido realmente al final no termina siendo tanta la presión que es sobre la uretra uno de los problemas que hubo con respecto a este dispositivo fue al principio y aquí vemos un trabajo de los primeros años que recordamos era el de primera a segunda generación de 2010 al 2012 un follow-up de casi un año una muestra bastante pequeña pero si vemos como en principio estos autores vemos que había una tasa de fallo mecánico casi de un 30% y una necesidad de plantarlo de un 60% indudablemente cuando vemos estos resultados pues yo nunca le ofrecería a algún paciente donde tenga un 60% de posibilidad de detenerse lo que quitar y aparte con toda la cirugía y los posibles cambios de fibrosis peruretrales condenando seguro a que un segundo procedimiento no tenga las mismas garantías en cuanto a satisfacción o eficacia que un primero con lo cual indudablemente cuando uno ve esto pues dice oye yo prefiero seguir trabajando con lo que sé que me ha ido funcionando sin embargo luego vemos más adelante como con los cambios que se fueron haciendo en el dispositivo y este es un trabajo de un grupo de urológos de Medellín ya del 2017 con una muestra un poco mayor de 27 pacientes donde ya trabajaron con diferentes modificaciones o con el spinter ya modificado son pacientes del 2013 al 2016 y con un seguimiento al menos a 3 años de 36 meses donde si analizamos un poco esto la única cosa que podemos ver es que hay una pérdida sustancial de la N en cuanto al tiempo pasando de 27 a 6 sin embargo los datos se mantienen en cuanto a eficacia del dispositivo se mantienen en más de un 80% con lo cual sería relativamente comparable a lo que podemos ver de un spinter artificial con unas complicaciones pues muy parecidas a la MS es decir en cuanto a infección pues un 10% solo 3 pacientes un poco más en este caso que la MS erosión de un 7% comparado con la MS está en un rango del 4 al 12% y fallo mecánico de un 7% había mejorado con respecto a lo anterior indudablemente que veníamos de fallos mecánicos de alrededor de un 30% principalmente eran por pérdida de líquido acudamiento del sistema luego este es un estudio de este grupo de Medellín muy bueno pero pasamos un estudio un poco ya mayor ya más reciente del 2019 con una N bastante buena de casi 110 pacientes y además otra ventaja que es multicéntrico con lo cual evitamos el sesgo de un solo centro aunque agregamos otros que pueden tener que ver pues que no todo super igual o no es el mismo cirujano entran curvas de aprendizaje etcétera pero bueno entre un multicéntrico da como otra connotación al estudio este es un estudio desde el inicio desde el 2009 al 2014 con un flujo de casi 43 meses y vemos en el mismo como las tasas de curación pues son bastante altas ¿no? vemos un 84% y solo fallos de un 7% cosas que llaman la atención de este estudio con 110 pacientes que no reporte en ningún caso infección llama la atención es difícil ¿no? que de 110 dispositivos sabiendo que es un material protésico extraño no haya ninguno con infección las tasas de erosión uretral son bastante bajas y las de fallo mecánico también total de 2,75% para el fallo mecánico este es otro estudio que ya es un poco para demostrar a largo plazo es decir digamos con la poca vida que tiene este dispositivo en comparación con un AMS800 pues este es un estudio al menos llega a 7 años ¿no? manteniendo un poco de los 45 pacientes pues al menos mantiene 25 al final del estudio y vemos como las tasas de éxito se mantienen a lo largo del tiempo solo hay un deterioro de aproximadamente un 10% una pérdida un 10% con infecciones que son con tasas de complicaciones que realmente son bastante asumibles en este sentido si buscamos todos los trabajos y hacemos un resumen tal como hicimos para los otros dispositivos pues podemos decir bueno que se habla de mejorías de un 80-85% que ha requerido reajustes entre un 20 a un 60% lo cual es un dispositivo que en el momento actual pues más o menos puede ser comparable a la AMS800 de este no tengo vídeo pero si tenemos fotos del último que hemos puesto antes de la pandemia porque cuando de la pandemia se un poco se ha truncado toda la parte de la urología funcional hemos operado menos y se ha derivado todo un poco más indudablemente como debe ser en muchos casos a la parte oncológica pero bueno estas son fotos donde vemos el abordaje perineal clásico la disección de la uretra en este caso siempre me gusta mantener el bulbo cavernoso y poner el manguito alrededor no exactamente justo sobre la uretra en esta segunda foto vemos como comunicamos la incisión perineal con una que hacemos a nivel final bajo podríamos decir lateral al pene y donde comunicamos una y otra preparando todo el campo para luego la colocación del dispositivo esta es la comunicación que hay ahora que hemos establecido entre el perineal la base del pene y luego vamos haciendo también el espacio para la colocación del reservorio escrotal dejamos todo el campo preparado como vemos hemos sondado previamente con una sonda del 16 y vemos como queda donde colocaremos el manguito y luego todo el sistema todo lo que hacemos previamente para evitar que el dispositivo esté en el menor contacto posible con superficies del paciente y ya dejamos todo preparado para que su colocación sea lo más rápida posible indudablemente como todo material cambiamos guantes cambiamos mesa y nos vamos directamente el dispositivo viene en un paque único no necesitamos tener toda la serie de manguitos toda la serie de balones como con el MS-800 en quirófano para adaptarlo al paciente este ya viene todo en un solo dispositivo como si pudiésemos coger un Atoms o cualquier otro dispositivo para incontinencia masculina seguimos un poco de momento las normas del fabricante lo sumergimos en una solución con Genta no sé yo si aporto o no pero bueno y luego lo que hacemos es probar que el dispositivo funcione de forma adecuada digamos fuera del paciente con lo cual activamos y desactivamos el mismo comprobamos que el manguito pues se desimple y se vuelva a hinchar de forma automática y comprobamos que alcance el nivel que trae el dispositivo que es una línea que tiene entre el más y el menos y es el nivel que tiene que quedar para que la presión sea la adecuada con el nivel de líquido con el que viene prellenado los dos sistemas el sistema tanto el que va al manguito como el sistema de compensación una vez que hemos hecho todo todo esto y comprobamos aquí vemos que estaba un poco más arriba la línea media es esta tenemos un menos abajo un más en la medida que se va desactivando debe quedar ajustado a la mitad esto luego nos permitiría el control posoperatorio en todo caso porque esto es lo que terminamos viendo en la radiografía colocamos el manguito pasamos el manguito a través del espacio que hemos hecho en la uretia igualmente un espacio amplio que permita que no quede presionado ni nada y colocamos pasamos la lengüeta esta que tiene el manguito a través de este sistema para luego que quede fijado en el punto adecuado quedando en principio de esta forma ya fijado para la uretra del paciente debe quedar no debe quedar ajustado debe poderse lo que nos gusta es que se pueda rotar un poco en la uretra pero sin que quede totalmente móvil y bailando en la misma e indudablemente tampoco que quede con una constricción de la misma una vez colocado en este sistema quitamos sonda y lo está desactivado y lo activamos con el manguito colocado en el paciente y sin sonda y vemos cómo se va llenando o se va llenando el manguito y vamos viendo en el reservorio cómo alcanza el nivel o debería alcanzar el nivel medio del mismo para garantizar que el sistema tanto del sistema del manguito como la presión quede o esté a la presión adecuada y como lo sabemos pues que tiene que estabilizar en todo caso si tenemos que ajustarlo o no podemos acceder a través de este puerto que está aquí arriba e ir inyectando o quitando solución con unas agujas especiales que vienen en el sistema las agujas de Hoover podemos quitar o meter líquido para que nos quede activado en la posición adecuada posteriormente lo trasladamos desde el periné hasta esta incisión hasta la incisión que hemos hecho a nivel de la lateral del pene siempre cuidando manteniéndolo para que no esté rozando con superficies del paciente etcétera y luego lo introducimos en el escroto de tal forma que la parte de la activación esa especie de zona convexa o tipo barriguita que tiene pues quede para hacia adelante la parte ventral del paciente para que sea fácilmente manipulable y pues el paciente lo pueda desactivar sin ningún problema de esta forma quedaría en el escroto hay una técnica ahora que en la cual se elimina un poco que la está haciendo el amigo Luis Resel en Madrid en la cual evitamos esta incisión inguinal y el de una vez de la parte perineal lo introduce en el escroto bueno mi experiencia de momento es esta que es como está descrito pero bueno es factible poder ahorrar esta parte de esta incisión inguinal baja para la traslación de este reservorio y que funciona el reservorio de válvula finalmente queda instaurado así en el escroto y bueno ya quedaría simplemente para lavar y cerrar igualmente luego al paciente le colocamos una sonda del 12 que quitamos al día siguiente y queda desactivado y lo activamos luego a las 6 8 semanas nos comenté antes que el sistema de activación y desactivación es este que vemos aquí por debajo del balón de llenado es este sistema que es como un muelle que pasa de adelante atrás o atrás adelante dependiendo si queremos que se active o desactive el sistema es fácil de reconocer al tacto cuando el dispositivo está en tres brutal con lo cual no da mayor aquí en este caso está desactivado está activado no da mayor complicación en ese sentido ¿qué ventajas vemos? y ya voy terminando en virtud del tiempo con respecto a este sistema bueno que no hay que estarlo purgando no hay que estar rellenando ya viene prellenado con lo cual tuvimos que hay una menor tasa de fallo mecánico en este sentido nos permite la ajustabilidad en el posoperatorio en casos de atrofia uretral o de disfunción de vaciado pudiésemos decir oye mira podemos quitar un poco si es que no se abre del todo podemos quitar un poco de líquido del sistema de manguito o no al no tener que estar cortando haciendo conexiones rellenando balones etcétera pues sí vemos que el tiempo quirúrgico es realmente nada no nos lleva a nada la colocación y tampoco necesitamos un abordaje retropúbico que si hay pacientes pues con antecedentes de ciertos tipos de cirugía en pacientes con neovejigas y estectomías radicales con derivaciones ortotópicas o pacientes en los cuales el espacio retropúbico puede estar comprometido a veces podemos tener cierta dificultad para la colocación del manguito a nivel pélvico o retropúbico por otra parte permite la desactivación completa es decir podemos retirar totalmente el líquido de ambos sistemas con lo cual no habría ninguna interferencia a nivel uretral lo de menos infección lo pongo un poco de interrogación pero bueno yo creo que en principio simplemente por el menor tiempo quirúrgico pues bueno podríamos aducirlo en este sentido pero no es que especialmente brinde menos infección que un AMS800 más que lo que hemos reportado en los trabajos de los que han publicado que tienen mucha más experiencia que nosotros en este momento desventajas hombre si hay algún componente que no funciona pues indudablemente este dispositivo no lo permite esta es la parte mala es decir pues hay que explantarlo completamente no podemos sustituir un manguito o no podemos simplemente si hay un fallo en el mecanismo de activación o de desactivación o activación pues no podemos sustituirlo como si pudiésemos con un AMS indudablemente el detalle del tamaño y el peso a nivel escrotal sobre todo en pacientes con escrotos pequeños poco complacientes pues podría ser un problema y es algo que hay que evaluar prequirúrgicamente tanto si el paciente tiene la capacidad cognitiva para llevar un stinter si tiene la suficiente destreza manual y en este caso pues si su escroto permite tener un 4 por 2 centímetros incluidos allí al lado del testículo que el paciente pueda estar manipulando si queremos en algún caso de un abordaje transcavernoso para la acosilocación del manguito pues es un dispositivo en el cual yo no lo plantearía de primera intención porque estoy limitado a los 6 centímetros que me permite el manguito igualmente si quiero un abordaje transcavernoso y necesito más diámetro en este sentido pues con este dispositivo no lo obtendría posiblemente no quedaría de la forma ajustada fina que nos gusta que quede el manguito e igualmente en mujeres pues nunca se plantearía ahí la experiencia y todo se deriva para el AMS 800 nuestra experiencia inicial como os he dicho a diferencia de lo que presentamos antes es relativamente muy escasa muy escasa porque hemos empezado el año pasado y ahora hemos tenido un parón con el tema de la pandemia pero de momento de los que hemos colocado un 6 pues bueno la continencia va adecuada en un caso tuvimos el reservorio se nos rotó digamos el sitio para la activación desactivación en lugar de quedar ventral en el escroto quedó dorsal sin embargo el paciente se ha adaptado a activarlo de esta forma con lo cual tampoco hemos hecho nada en ese sentido le recomendamos al paciente una vez que lo colocamos previo a la activación pues que habitualmente lo esté colocando en el escroto tirando un poco de él para que quede en una posición adecuada en este caso se rotó pero bueno tampoco lo tocaremos porque está funcionando adecuadamente si hemos notado que la activación inicial el pasar ese muelle de un sitio a otro en algún caso ha costado hay que a veces ayudarse con un buen soporte por la parte de atrás donde podemos coger un depresor de estos de madera de lengua y funciona bastante bien para dar ese apoyo pero bueno nos ha costado en algún paciente tenemos un paciente que quedó con una pérdida mínima y quiere completar el ajuste del mismo con lo cual tenemos este paciente para ajustes pendientes pero en líneas generales de momento están funcionando bien y los pacientes están satisfechos hasta el momento como todo es una experiencia inicial es el inicio del camino y por algún sitio debemos empezar y probablemente habrá que ir acumulando experiencia siempre y cuando siempre y cuando los resultados en cuanto a continencia y complicaciones se mantengan de esta forma o hasta el momento altos los de satisfacción y continencia indudablemente bajos los de complicaciones y aquí principalmente hablaremos de infección erosión uretral y de fallo mecánico del dispositivo muchas gracias gracias por escucharme he tardado igual un poco más de lo habitual pero bueno quiero reiterar mi agradecimiento a esta sociedad de urología venezolana por bueno por permitirme estar aquí y compartir con Carlos moderador con Miriam y Banda como correspondientes en esta actividad creo que podemos tener ahora tiempo para hablar para discutir el tiempo que nos venga bien así que bueno si yo animo si alguien de los que está conectado pues también tiene más experiencias que nosotros en este momento con este esfínter que nos cuente su opinión nos diga los pros los contras como lo ve y si no pues bueno lo que yo bien pueda responder con la corta experiencia que tengo con el mismo al respecto pues aquí estamos y bienvenido sea Carlos Carlos excelente conferencia y bueno te felicito por tu por tu tu expresión y y toda tu experiencia en este nuevo dispositivo porque porque yo yo no no he colocado nunca un sefir y bueno veo que tiene sus ventajas en lo del prellenado lo que él no tienes que venir con el set de manguitos el los los diferentes reservorios que tienes que traer si en el caso de la MS800 pero por supuesto la MS800 es el el estándar de oro porque ahí nos nos comparamos con esa técnica que ha sido la que la historia el tiempo ha demostrado ser la más efectiva una una pregunta antes de darle el paso a Miriam y a Banda ¿Usas indicas este tipo de finter en todo tipo de incontinencia urinaria en la leve en la moderada y en la severa? Bueno en principio no es decir yo trabajo también con con atoms como os dije con remes masculino no pero si trabajo con atoms yo indico este tipo de finter en qué casos incontinencia severa y pacientes que pueden tener disfunciones de vaciado cuando hacemos el estudio previo yo todos los pacientes que van a tratamiento incontinencia masculina siempre establecemos como un patés objetivo cuál es su rango y su nivel de pérdida de acuerdo al esfuerzo todos los pacientes hacemos una histoscopia para ver cómo está la uretra y bueno otra serie dónde están los meatos si hay estenosis o no cómo está la presión perineal si hay esfínterulinario resigual o no y todos los pacientes llevan también intentamos que estén estudiados con una urodinámica que nos permitirá ver cuál es su capacidad funcional vesical cómo está la acomodación etcétera yo este dispositivo o el esfínter este o un AMS800 lo indico para incontinencia severa o para incontinencias que pueden no ser severas pero pacientes con disfunciones de vaciado donde no puede utilizar mecanismos obstructivos no debería utilizar mecanismos obstructivos para comprometer luego el vaciado al mismo como vimos la urodinamia de aquel posadvance que llegó a la consulta otra indicación pacientes realmente con los esfínteres una cosa que podemos decir es prácticamente asegurarnos no quiero usar esa palabra indudablemente no trabajamos con recambios originales es lo que intento explicar a los pacientes podemos tener un nivel de continencia mayor que con otros dispositivos al menos lo que creemos de inicio con lo cual un paciente que esté realmente muy preocupado con su continencia indudablemente que cognitivamente y que tenga la destreza manal adecuada para utilizarlo pues se pudiese plantear en continencia moderada en la leve pues no porque la leve la resolvemos con dispositivos que no que no tengo el riesgo o tengo menor riesgo de fallo mecánico y que indudablemente tiene un coste mucho menor y es algo que tenemos que también estar concientizados con el sistema el sistema en el que trabajo pues indudablemente está cubierto todo este tema pero bueno pero en todo sistema sanitario los recursos son limitados y somos parte de aprender a utilizar el mejor recurso que le dé la garantía al paciente de su mejor tratamiento entonces si lo puedo lograr un nivel de continencia aceptable el paciente va a estar bien con otro tipo de dispositivo pues indudablemente ofrezco otro tipo de dispositivo para incontinencias severas también hemos ofrecido el dispositivo tipo Atom que como os decía antes es un dispositivo que en principio estaba indicado para una leve moderada pero a veces hemos tenido pacientes con partes objetivos de 800 900 pero que realmente no quieren estar manipulando el escrotoc para orinar entonces son pacientes en los que hablando mucho en la consulta y discutiendo mucho los pros y los contras les decimos bueno pues mira yo vamos a utilizar este donde no puedo garantizar un nivel de continencia seguramente del 100% pero si voy a trabajar por él si no lo conseguimos indudablemente en lugar de tener 800 pues bueno igual podemos quedar en 50 o en 40 mililitros en 24 horas con lo cual en principio muchos pacientes lo aceptan y se animan por este con respecto al otro que decías indudablemente el no tener todo este mate de toda la serie de manguitos en quirófano etcétera es una ventaja pero sobre todo no tener que estar preocupados porque no nos entren burbujas de agua por el que el corte entre los tubos sea adecuado para que luego cuando hagamos las conexiones con el alicate nos venga bien y no nos entre aire que nos dé fallo el sistema eso vamos no sé yo creo que es una ventaja realmente incomparable con respecto a este dispositivo son pasos muy delicados esos los pasos de conexiones son dos conexiones que hay que hacer exacto Miriam Banda algún comentario alguna pregunta muchas gracias doctor excelente su conferencia bastante ilustrativa hay una duda que surge bueno nos surge a nosotros y también le surge a la audiencia en el caso de aquellos pacientes que bueno ya recibieron radioterapia donde sabemos que la uretra pues no es tan elástica y que puede estar predispuesta a estenosis o bueno lesiones ¿qué recomendaría? ¿qué cuidados se deben tener? coloca usted el el finter ¿cuál es el finter? qué bueno eso ¿qué cuidados se deben tener al momento de la colocación? es una excelente pregunta el paciente que ha recibido radioterapia es un paciente que hay que trabajarlo bueno hay que trabajar con él de forma distinta es un paciente en el cual y fijaros que yo hablo mucho o incido mucho en que hay que hablar mucho con el paciente hay que realmente ver su expectativa lo que él quiere y hay que explicarle muy bien cuáles son las posibles complicaciones porque trabajamos con urología funcional y urología funcional lo que intentamos es mejorar calidad de vida no empeorar con lo cual yo creo que hay que hablar mucho con los pacientes en este sentido en caso de radioterapia es un paciente especial porque es un paciente que nos puede dar problemas en el mismo momento de la cirugía porque la disección ya no es igual tenemos que ser mucho más delicados son pacientes en los que indiscutiblemente intento no disecar la uretra la dejo cubierta o disecarla completa la dejo cubierta con el bulbo cavernoso en la medida de lo posible o incluso si son pacientes ya mayores donde podemos donde su parte de la sexualidad no digamos no está tan comprometida o las expectativas del paciente no van en este camino pues podemos ofrecer un abordaje transcavernoso con lo cual de intentar dejar ese manguito que haga la menor presión en uretra y que luego tengamos en el ceposoperatorio otra de las grandes complicaciones que es la atrofia uretral o la erosión del manguito a nivel de la uretra que bueno consideramos como un fracaso de este tratamiento con lo cual resumiendo la pregunta es un paciente que hay que cuidar desde el mismo momento de la cirugía con una adecuada disección sobre todo a nivel de la uretra indiscutiblemente y que luego tenemos que tener cuidado de trabajar muy bien con las presiones para que esa presión constante sobre la uretra no nos aumente el riesgo ya de por sí que tiene pues de atrofia uretral o de encontrarnos luego el manguito dentro de la uretra que falle el dispositivo ¿no? Yo lo resumiría así ahora si elijo un dispositivo u otro indiscutiblemente de lo que he dicho antes a si tenga incontinencia leve nunca le pondría un dispositivo no ajustable nunca utilizaría un Advance o un Virtu el Atoms podría utilizarlo una presión constante sobre la uretra dorsal pero bueno hemos tenido algún paciente y hasta el momento no nos va no nos ha ido no ha tenido mayor complicación sin embargo en este sentido también tengo que decir que la literatura tampoco nos aporta mucho en cuanto a elegir un Sefir o un AMS pues indiscutiblemente ahí no tendría mayor consideración con respecto a uno u otro porque bueno el problema principal lo veo a nivel del manguito y con ambos puedo ofertar un manguito que se adapte a la uretra del paciente me gustaría Carlos felicitarte porque de verdad que ambas presentaciones han estado fantásticas yo las he disfrutado muchísimo no conozco este dispositivo y de verdad que da gusto y estimula a conocerlo y a utilizarlo creo que eso en Venezuela de momento no va a ser posible porque bueno ya conocemos todos la situación crítica o difícil con respecto a insumos en Venezuela me parece que eres un expositor fantástico te felicito estoy de verdad muy muy a gusto y yo creo que todos todos los participantes han disfrutado tus explicaciones muy claras la presentación ha sido sumamente didáctica a mí me gustaría preguntarte algo que no me quedó claro con respecto al esfínter y es cómo se haría el ajuste que mencionaste en el postoperatorio y quería solamente agregar un pequeño comentario con respecto a los trabajos para que nos quede claro a todos que cuando uno mira los trabajos de seguimiento y sobre todo los trabajos que presentaste al principio casi la mitad de los pacientes se perdieron del seguimiento a largo plazo entonces a pesar de que los números daban cifras a favor del uso de estos dispositivos valdría la pena ver qué fue lo que pasó con los pacientes que se perdieron en el seguimiento a largo plazo porque al no tener a estos en consideración por supuesto que yo diría que las tasas de curación objetiva y subjetiva probablemente no son tan fidedignas pero concuerdo contigo que los pacientes que requieren ya de la colocación de un esfínter es la mejor alternativa que tenemos llámese AMS800 que es el esfínter con el que nosotros hemos tenido más experiencia acá en Venezuela o con estos nuevos dispositivos que de verdad creo que lo interesante es que limita mucho la necesidad de manipular estas conexiones en el acto operatorio yo creo que eso es fundamental entonces nada te dejo la pregunta de cómo se haría ese ajuste en el postoperatorio claro ahí estoy de acuerdo contigo y antes de hablar del ajuste me parece fenomenal tú el detalle que has mencionado acerca del seguimiento de los pacientes indudablemente tenemos que inferir que existe un sesgo ahí total porque además el paciente que hemos logrado controlar habitualmente habitualmente y lo hemos vivido todos en la consulta es el paciente que está mejor porque el paciente que no está bien y al cual no hemos podido resolver su problema seguramente estará con otro compañero intentando buscarle solución a su problema y entonces claro es muy válido lo que has comentado porque sí hay un sesgo ahí total pero bueno es en principio lo que tenemos en publicado pero vamos totalmente de acuerdo contigo y sobre todo en estos casos de urología funcional el ajuste en el postoperatorio se puede hacer de dos formas se puede hacer tanto en el sistema de líquido que hay a nivel del manguito como en la presión del esfínter habitualmente el líquido en el manguito lo tocamos a nivel inicial para adaptar ese líquido al uretra del paciente cuando lo activamos quitamos la sonda más adelante se pudiese también tocar pero serían aquellos casos en los cuales como puede ocurrir de la forma como lo estoy haciendo yo si ese manguito por algún motivo con el tiempo va atrofiando el músculo pulvo cavernoso a pesar de que es muy delgadito bueno pues si pudiesen obtener la misma eficacia y sería por un déficit de volumen porque lo ajustamos a un volumen inicial que luego no va a ser el mismo entonces por la parte de arriba del puerto pudiésemos meter algo de líquido para hacer el ajuste el principal ajuste que se utilizaría sería el ajuste en el postoperatorio que lo hacemos por la parte de abajo del dispositivo en la cámara de compensación bien es cierto que a la presión que viene ya es la presión con la que solemos trabajar y yo no me animaría mucho a meter más presión porque porque luego me ha miedo la uretra y la uretra en principio la tenemos que cuidar al máximo porque así como pasa en el MS800 pues aquí tampoco sabemos el tiempo de vida que puede tener este dispositivo y si le descuidamos la uretra al paciente pues posiblemente luego podamos ponerle cualquier otro dispositivo el que nos interese con lo cual el ajuste lo pudiésemos hacer por la parte de abajo un mililitro según reporta la casa del fabricante aumenta más o menos 10 centímetros de agua nosotros todavía no hemos hecho el ajuste pero cuando estuvimos hablando para hacerlo hablábamos de inyectar entre 0,1 y 0,2 o sea muy poco muy poco para no porque de verdad que lo que me asusta siempre el fallo mecánico pues lo resolvemos falló el aparato pues bueno si funciona bien pues podremos poner otro pero cuando la uretra se lesiona pues ya ahí ya no el tener que implantar o manguito en otro sitio o más cercano al cuello o más distal pues no entonces yo ahí sería muy conservador con lo cual creo que era lo que lo que teníamos pendiente y quiero hacer otro comentario y es gracias de verdad por bueno por tus palabras de felicitación pero claro indudablemente esto sale así porque estamos todos es decir porque está Carlos porque estás tú porque está Miriam y bueno es lo que permite y además por sentirse a pesar de estar tan lejos sentir como decíamos antes con Salvador hablábamos antes con todos pues sentirte un poco como en casa que yo creo que es la intención un poco de esto compartir nuestras experiencias y bueno decir bueno pues con naturalidad y sinceridad pues lo que nos ha ido bien lo que nos ha ido mal e intentar que quede para los demás así que bueno yo también quiero agradecer digamos tus palabras la participación de Miriam indudablemente la moderación de Carlos en este sentido gracias Carlos tiene el micrófono apagado sí ahora sí por acá me están haciendo preguntas por el chat ahí la pregunta de cuánto cuesta ¿cuánto cuesta un EFINTER SEFIR? en SEFIR está más o menos el coste muy parecido al AMS800 podría decir que un poco menos pero claro eso ya luego depende de el fabricante es un fabricante suizo pero luego claro tiene distribuidores me imagino que tendrá distribuidores en América etcétera pero bueno al menos en España el coste es bastante similar a un AMS800 estamos hablando en cuánto en cuánto a costes 7000 euros 8000 8000 sí un AMS bueno no tengo ahora exactamente los precios y claro eso aquí por eso vamos aquí realmente como médico no participas en esa en ese detalle en esos detalles porque eso se encarga del hospital y para eso tiene un personal en administración fantástico que negocia tú solo recibes pues lo pides y lo recibes pero bueno sí está más o menos así ¿cuál es la ventaja con otros? bueno que si vamos a los ajustables igual podemos bajar a la mitad y si vamos a los no ajustables pues igual podemos bajar a la mitad de la mitad entonces claro podemos jugar un poco en cuanto a costes que en este tipo de cirugía pues incrementa mucho sobre todo es prácticamente se lleva todo el gasto de la cirugía vemos que el tiempo en quirófano es prácticamente mínimo es un dispositivo que se implanta muy rápido el gasto del resto de material ya veis vamos lo que nos puede llevar tres o cuatro suturas y una sonda del 16 y una del 12 vamos es que no y 24 horas de hospitalización o menos es que el coste aquí se lo lleva el dispositivo el implante el implante otra pregunta fijas el manguito en el sitio para que no se desplace porque esa es una de las razones también de fallo del dispositivo cuando hay una migración distal del manguito hacia la uretra distal por supuesto la uretra distal el contenido de tejido vulvo cavernoso es menor y tienes mayor falla mayor incidencia de erosión y de atrofia uretral pero entonces cuando uno coloca un efínter AMS800 uno logra fijarlo yo lo logro fijar lo lograba fijar sacando la tubería por contrabertura a través del músculo vulvo cavernoso este manguito tú lo fijas de la misma manera o tienes un punto especial para fijarlo no estoy totalmente de acuerdo contigo la migración del manguito es lo que luego nos puede dar mucho problema pero no lo fijo no lo fijo porque tengo el miedo que tengo es que si lo intento fijar igual puedo lesionar el material y que pierda líquido de momento los que hemos puesto los hemos colocado en el sitio lo que si intentamos es que esa disección sobre todo de la uretra ventral pues sea la justa para que pase sin que comprima el manguito pero que tampoco lo deje libre de que pueda bailar dentro de dentro de la uretra pero no no he intentado fijarlo de hecho no me lo había planteado puedo intentar trabajar en ello a ver si realmente te agradezco de verdad esa apreciación porque igual es algo que no me había planteado realmente el hacerlo es un detalle yo saco la tubería por contraabertura y impide que haya el movimiento del manguito a través en la uretra te agradezco mucho el compartirlo porque ni siquiera en el AMS800 lo hacía o sea que es algo que me pondré ahora en ello gracias por cierto me surge una pregunta ahora que están mencionando estos detalles técnicos cuando hacíamos la cirugía con el AMS800 que dicho sea de paso Carlos es yo creo que el urólogo venezolano que tiene una mano de alta experiencia en esa cirugía cuando hacíamos esa cirugía con Carlitos una de las recomendaciones que le hacía al paciente es que en el postoperatorio procurase siempre con la mano traccionar un poco de la válvula para evitar que la válvula de activación ascendiera en el escroto y luego le fuese difícil al paciente la manipulación en este caso como el mecanismo es mucho más voluminoso y me imagino que también tiene un peso mayor que el de la válvula de la AMS800 ¿hay alguna recomendación para el paciente en el postoperatorio en cuanto a mantener la tracción sobre ese dispositivo en el escroto? Sí y es exactamente la misma que hace Carlos y que recomendamos es decir hay que ir tirando de esa válvula y tirando para evitar que suba y nos quede en la base del pene y además para que coja un sitio adecuado para que luego el paciente la pueda manipular entonces en este sentido es el mismo y además sin miedo a que en ese tirar porque en el AMS800 lo dejas desactivado pero si el paciente comprime mucho sabemos que igual corre el riesgo de activarlo en este es más difícil esa primera activación entonces si es más grande igual tiene que tirar de cierta forma pero la recomendación es exactamente la misma mientras mejor forma quede alojado en el escroto en el periodo inicial antes de hacer esa fibrosis o esa cápsula que hacen todos estos dispositivos alrededor pues mejor quedará luego para que lo manipule el paciente con lo cual la recomendación es exactamente la misma que hace Carlos de hecho el paciente que no lo hizo porque no quería tocarse y tal fue el que yo creo que fue el que se nos rotó hacia atrás pero bueno ahí en lugar de coger de apretarlo de una forma pues lo aprieta al revés y lo logra activar y si él está contento pues tampoco nosotros vamos a a ponerlo en otra posición exactamente si mientras está funcionando exactamente bueno este yo creo que hemos cubierto todo todo el tema de incontinencia urinaria hablamos en la mujer hablamos en el hombre te felicito Carlos por tu trabajo gracias orgullo venezolano made in Venezuela y bueno no sé banda banda de verdad que un placer tenerte igualmente y Miriam igualmente de verdad que tremenda tremendo panel que tuve hoy quiero también sí le pasó el 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 testigo ateo que está de de host no sé si es teo francisco no es teo francisco está operando francisco se fue a operar todo tuyo saludador bueno mira bueno quería nuevamente darle las gracias a todos por su vuestra participación ha sido excelente tu exposición carlos muy didáctica muy demostrativa este bueno siempre es muy grato saber de ti como amigo y como compatriota urólogo venezolano que estás triunfando en España y que eres una referencia y una autoridad en toda Europa en cuanto a incontinencia urinaria de hombres y de mujeres este gracias por brindarnos tu tiempo gracias a carlos rojas por su moderación fue excelente la conducción que tuvo del webinar bueno muchísimas gracias a Banda López y a Miriam Petit excelentes las participaciones de vosotras esperamos contar con las próximas webinars con ustedes con este mismo con este excelente grupo de especialistas en incontinencia urinaria la verdad es que en nuestros países pues esto en Venezuela actualmente como están las cosas colocar un spinter se hace un poquito más lejano debido a los costos y bueno quizás en Venezuela estamos más cerca a seguir colocando slings en hombres inclusive más que spinter pero bueno siempre habrá gente que pueda apagarse el spinter bueno quería que Teo mostrara en la pantalla nuestro próximo webinar que será el día 4 de julio perdón el día 4 de julio el día de la independencia de Estados Unidos ese día vamos a hablar de anti aging anti envejecimiento si este con el doctor eduard ría eduard ruiz castañe de la fundación pujbert este y vamos a tener también un panel de expertos también a la altura y también vamos a tener excelentes moderadores este seguimos en este afán de procurar la educación continua sobre todo para nuestros residentes y venezolanos y del mundo entero y para los urologos nobles recién graduados así que bueno muchas gracias a todos y bueno gracias a ti salvador yo si gracias de verdad gracias por una puerta de venezuela para el mundo de la cual pueden hacer uso cuando quieran un abrazo un abrazo y gracias a todos por haber a todos los que han estado presentes y a todos los que se han quedado hasta el final muchas gracias a todos de verdad que sí muchas gracias a ti Carlitos Müller gracias a ti